Bienvenidos, marineros. Soy Ana Santillana y esto es Atando Cabos. Bienvenidos a Atando Cabos, el programa referente a la náutica que empieza hoy su cuarta temporada. Un capítulo en el que le damos el pistoletazo de salida a las historias más refrescantes del sector. Un año en el que veremos múltiples competiciones deportivas, entrevistas y reportajes. Hoy navegaremos a todo trapo con las embarcaciones Optimis en el Trofeo Euromarina de Torrevieja y surcaremos las aguas a los cuatro vientos en la Semana Olímpica de Valencia. Mientras en As de Guía veremos el intercambio de gallardetes entre los clubes organizadores de los Mundiales de Optimis y tras ello estaremos la mar de a gusto en la exposición inmersiva de Magallanes y el Cano. Finalmente nos despediremos con el spot de inicio de temporada de la Federación de Vela. ¡Comenzamos! Las aguas de la Costa Blanca recibieron a más de 400 regatistas de 27 países diferentes durante la 14ª edición del Trofeo Euromarina Optimis. Catalogada como la tercera prueba de la Optimis Excellent Cup, esta competición fue disputada por los regatistas más jóvenes que disfrutaron del sol de invierno bajo los importantes valores de compañerismo y deportividad. Las aguas de la Costa Blanca vuelven a situarse en el punto de mira del mundo de la vela y no es para menos porque el Real Club Náutico de Torrevieja se prepara para recibir a más de 400 regatistas de 27 países diferentes durante la 14ª edición del Trofeo Euromarina Optimis de Torrevieja. Organizado por el Real Club Náutico de Torrevieja y con la colaboración incondicional del Grupo Euromarina que aportaba una vez más su nombre a este icónico trofeo arrancaba tras la pandemia en la 14ª edición del Trofeo Euromarina Optimis Torrevieja. Buen viento, estoy esperando a ello. Esto es impresionante. Este regate es increíble. Durante toda la mañana estuvieron dando salidas a las diferentes flotas que respondieron con entusiasmo y mucho compañerismo. Las pruebas disputadas el jueves dejaban un líder claro en lo alto de las clasificaciones. El tailandés Weka Banuban, reciente ganador del Trofeo Aecio en las Palmas de Gran Canaria y del Trofeo Ciudad de Palma. Pisándole los talones a tan solo un punto de diferencia se posicionaba el húngaro Heder Benedek Varna y en un quinto puesto general pero primero entre los españoles se encontraba el catalán Daniel García que con 14 puntos seguiría luchando por abrirse un hueco en el top 3. Cuando era pequeñita ya venía y el año pasado no se hizo y tenía muchas ganas de este año. En la categoría femenina destacaba la jabeanense Carlota Gómez que a pesar de tener un vigésimo puesto lideraba esta categoría gracias a una quinta y una séptima posición seguida por la polaca Alicia Tuzkowska y la andaluza Adriana Serra. Y con este buen sabor de boca los jóvenes deportistas cogían fuerzas para afrontar el día siguiente. El viernes sería la jornada decisiva de las rondas clasificatorias ya que el resultado de estas pruebas definiría los grupos que irían a las series finales. El viento complicó la que iba a ser una jornada tranquila. Los roles y las salidas en falso alargaron la estancia de los regatistas en el agua que no se rindieron y cumplieron con las tres mangas previstas durante esta jornada. El tailandés Weka Vanuband revalidó su primera posición. Tras aplicar el descarte contaba con tres primeros y dos segundos puestos finalizando las rondas clasificatorias con siete puntos netos en su palmarés. En la segunda posición general absoluta también se mantenía el húngaro Heder Benedek Barna a una distancia de nueve puntos netos de su principal adversario que pudo descontarse su posición número 32 gracias al descarte. Y el tercer puesto del ranking se lo llevaba el santapolero Pedro Adán que se mostró muy regular durante toda la jornada lo que le llevó a conseguir 19 puntos netos. Por su parte, la categoría femenina se presentaba muy reñida con la vigente campeona de España Blanca Ferrando y la griega Cosma Frazquiski empatadas a 48 puntos luchando por el primer puesto. El sábado amanecía soleado y finalmente con poco viento manteniendo en tierra a los jóvenes regatistas durante dos horas más de lo previsto. A las 11 al fin empezaron a salir al mar y aprovecharon las rachas de viento con una manga para las categorías oro, plata y bronce. En esta primera jornada de series finales se mantenía como ganador absoluto el tailandés Weka Vanuband que sumaba a su palmarés un octavo, un cuarto y un onceavo puesto que eliminaría en su clasificación gracias al descarte. En segunda posición absoluta y a una distancia de 52 puntos se encontraba la griega Cosma Frazquiski que lideraba la categoría femenina del trofeo retirándole a la valenciana Blanca Ferrando su liderato femenino. En tercera posición provisional absoluta y como líder de la flota española durante esta primera jornada de series finales se posicionaba el catalán Daniel García. En los primeros días no pinché en ninguna regata y me ha permitido en el grupo oro hacer algún pequeño fallo y bueno, ahora de momento voy tercero a ver qué tal hoy. He venido a navegar bien y ya está, pero no me imaginaba estar tan arriba. El domingo amanecía con viento y la organización aprovechó esta aparente estabilidad para aprovechar al máximo esta última jornada del campeonato. Estamos en la final de Optimi sobre Marina Torrevieja. Así que a primera hora del día los jóvenes regatistas se lanzaron al mar para intentar cumplir con el programa de pruebas establecido como el resto de días. Es el final día. Aunque a pesar de los esfuerzos el viento volvió a caer y dejó a los Optimi flotando en las aguas de la Costa Blanca durante más de cuatro horas. Tras una larga espera el viento empezó a soplar a última hora de la mañana y la organización aprovechó para empezar a dar salidas a los cuatro grupos de regatistas en su orden habitual. Oro, plata, bronce y esmeralda. Durante una intensa manga los jóvenes regatistas lucharon por conseguir posicionarse en lo alto del ranking aunque finalmente solo el Grupo Oro pudo finalizar y contabilizar esta manga. Cansados y con una gran sonrisa estos 400 regatistas de 27 países volvían a tierra para celebrar que durante cuatro días habían vivido una experiencia inolvidable en este lugar de ensueño. Y llegaba el momento de conocer a los ganadores de esta competición donde en la categoría general absoluta y manteniéndose durante todo el campeonato se mantenía el tailandés Weka Banuban con 30 puntos netos y una distancia de 52 puntos frente a su principal adversario. La cuarta posición general absoluta finalmente se la llevaba la griega Cosma Frakiski que se alzaba como campeona de la categoría femenina. Y así ponemos el punto y final a esta regata internacional que ha reunido a más de 400 jóvenes promesas del mundo de la vela que han demostrado su valía sobre el barco y su compañerismo tanto en mar como en tierra. 11 nacionalidades, 600 regatistas y lo más importante 22 modalidades de vela ligera compitieron en la séptima edición de la Olympic Week. El enclave encogido para este evento fue la Comunidad de Valencia. Tanto campeonatos nacionales como copas autonómicas se celebraron en una semana llena de viento y muchas sorpresas. La regata insignia de la Federación de Vela de la Comunidad Valenciana ya está aquí y una edición más su atractivo es evidente. Por un lado combina febrero y la Comunidad Valenciana. Por otro reúne a más de 600 regatistas procedentes de 11 nacionalidades diferentes y por último mantiene su formato multisede para que 22 modalidades de vela ligera compitan de manera simultánea. ¿Qué más se puede pedir? Vamos que arranca la séptima Comunidad Valenciana Olympic Week. Estas fueron las diferentes clases y categorías que se dieron cita en el Real Club de Regatas de Alicante. Unos 200 regatistas llegaban desde diferentes puntos del país dispuestos a conquistar la Bahía Alicantina y los títulos nacionales y autonómicos que había en juego en esta sede. El Campeonato de España de la clase se decidía aquí y los regatistas eran conscientes de la importancia de firmar una buena actuación en cada uno de los parciales. La regularidad fue la clave para que uno de los grandes aspirantes al título nacional Carlos Marí no defraudara y dejara el oro nacional en el Real Club Náutico de Valencia. Por su lado el oro femenino se iba para el Real Club Náutico de Gran Canaria con Blanca Briganti. En las categorías inferiores de Vic Tecno 293 las grandes promesas de la vela nacional hicieron muestra de su buen hacer y sentenciaron el campeonato a su favor. Los IQ Foil también estaban aquí para luchar por el medallero nacional de la clase. La semana olímpica de vela valenciana los acogía divididos en dos categorías sub-19 y sub-17. El viento fue menos generoso para esta modalidad que durante las cuatro jornadas de campeonato solo pudo completar cuatro pruebas. Estos parciales dejaron así el pódium no solo de la Comunidad Valenciana Olympic Week sino también del Campeonato de España de IQ Foil. Con ocho pruebas pudieron disfrutar de una gran regata los regatistas que componían la flota de Raceford y de estos ocho parciales cuatro de ellos se los agenció Humberto Martínez del Real Club de Regatas de Cartagena razón más que suficiente para que se llevara el trofeo de la séptima Comunidad Valenciana Olympic Week. La clase preolímpica 4-20 cerró la semana olímpica de la vela valenciana con el Real Club de Regatas de Alicante. El dúo formado por Lucy Crosby y Arantza Rech demostraron su poderío en el campo de regata y aplicado el descarte acabaron invictas el campeonato llevándose así el oro de 4-20 en la séptima Comunidad Valenciana Olympic Week. Óptimas condiciones y un medallero muy ajustado fue el cóctel que encontramos en cada una de las clases que estuvieron compitiendo en el Real Club Náutico de Torrevieja. Más de 130 ilcas tiñeron de blanco la bahía torrevejense y el viento les quiso acompañar. Nueve pruebas completadas para los ilcas 6 y 7 y 8 para los 4 hicieron que el campeonato se celebrara con éxito para estas modalidades. Remontadas clasificaciones ajustadas y mucho nivel en el mar dejaron 3 días donde el espectáculo estuvo servido y las clasificaciones muy disputadas. Un éxito de campeonato para los Ilka pero también un éxito de campeonato para los Radio Control. Ubicados en el Real Club Náutico de Torrevieja lograron sacar 13 pruebas adelante en las que brilló Ginés Romero que se proclamó vencedor de la clase. Más de medio centenar de Europes pusieron el broche final a esta regata en el Real Club Náutico de Torrevieja. El top 3 de la flota iba cambiando parcial tras parcial. Muestra del buen hacer de los regatistas en el mar a sabiendas que se jugaban la Copa de España de la clase. Gran remontada la que vivimos en la clasificación de Flying Dutchman. Si Marco y Roberto Sevilla del Club Náutico Altea llegaron a la última jornada en primera posición el tándem local formado por Francisco José Martínez y José Luis Ruiz salieron a por todas el último día de regata. Así se sacaron dos primeros y subieron directos a lo alto de la general demostrando por qué son los vigentes campeones de la Copa de Europa y de España de la clase. Siete eran las clases que encontrábamos en competición en el Real Club Náutico de Valencia. Divididos en tres campos los más de 200 regatistas que encontrábamos en la capital del Turia navegaron bajo vientos muy variables. El dominio de las hermanas del Real Club Náutico de Gran Canaria Paula e Isabela y Seca fue claro desde el inicio de la competición. Disputaron un total de cinco pruebas y se mantuvieron arriba en cada una de ellas dejando evidente que eran las merecedoras de la Copa de España de 29er esta temporada. En categoría masculina fueron los hermanos Mateo y Simón Codoñer quienes dejaron el título nacional en el Real Club Náutico de Valencia. Y con ellos estuvieron compitiendo durante tres días la flota de clase fin y los clase A que finalizaron con estos resultados. En el campo de regata valenciano también podíamos encontrar tres modalidades más de vela ligera doble. Por un lado estaban los Hobbit 16 donde despuntó el tándem formado por Juan Antonio Llabres y Tono Llabres. Por otro los F18 donde la pareja de bandera argentina formada por Jaime Araujo y Lucas González se llevó el campeonato. Y por último la clase Snipe en la que subió a lo alto del medallero el binomio que componen los Baleares Víctor Pérez y Enric Noguera. Y la última clase que se estrenó en esta sede fue el patín a vela donde Vicente Pastor de Marina Valencia Sailing Club se colgó la medalla de oro. El campeonato del mundo de Optimis ha escogido a lo largo de su historia nada menos que cinco clubes españoles para acoger su competición Arenís de Mar Roses Ciutadela Coruña y Las Palmas de Gran Canarias un hecho que comenzó en Arenís en el año 1979 bajo este hito los clubes han realizado un simbólico intercambio de gallardetes lo vemos en el marco del proyecto del campeonato del mundo de Optimis de 2023 estamos empezando un proyecto muy bonito que es conseguir los cinco gallardetes de los clubes españoles que con anterioridad han organizado el campeonato del mundo de Optimis que son en 1979 el Club Náltica Arenís de Mar en 1989 en 1986 el Gen de Rosas en 1993 el Club Náutico de Ciutadella en el año 2000 el Real Club Náutico de Coruña y en el año 2003 el Club Náutico de Gran Canaria Palamos es la regata de vela infantil de las más grandes de Europa y por lo tanto todo suma en positivo en lo que es nuestro proyecto claro no todos podemos desplazarnos a las sedes de los respectivos clubs y con los amigos de Canarias y los amigos de Galicia vamos a hacer el intercambio en el marco de la Pioranx de Valencia agradecer para empezar a los amigos del Real Club Náutico de Valencia la acogida nos hemos implicado en la organización de un evento tan importante y hoy haremos el intercambio con los amigos del Real Club Náutico de Gran Canaria y con los amigos del Club Náutico de Coruña desde la confirmación de la candidatura en julio del año pasado referente a este evento solo están pasando cosas bonitas y nos da un poco la dimensión del evento que tenemos entre manos estamos trabajando para que sea realmente un evento una experiencia para los chicos una experiencia deportiva pero también una experiencia para la vida y el marco que nos ofrece la ballena en el ámbito social creo que vamos a hacer un gran evento significa para nosotros que el proyecto del campeonato del mundo de Optimis 2023 está en marcha ahora en colaboración con AECIO ya vamos a empezar a darle vida a este campeonato que es dentro de un año y medio pero lo importante es que los chicos nuestros regatistas se lo sientan como suyo en nuestra sección de la mar de Augusto nos sumergimos en la experiencia inmersiva de Magallanes y el Cano sin límites en ella nos transportamos a la primera circo en navegación del mundo que celebra su quinto aniversario un homenaje a esta gesta del siglo XVI que nos trae las voces de aquellos protagonistas invisibles que hicieron posible lo imposible Fundación Vela Clásica de España patrocina esta sección De las cinco naves que partieron de Sevilla solo regresó una y de los más de 200 marineros solo volvieron 18 no hablamos de otra sino de la expedición de Magallanes y el Cano que celebra su quinto aniversario con esta experiencia inmersiva celebrada aquí en el Espacio Ibercaja de Madrid Atando Cabos bienvenidos a bordo Sobre todo entender que esto es una experiencia nos hemos tirado pues eso cinco o seis meses hasta dar con la idea y dar con la experiencia correcta que queríamos crear y con la historia que queríamos contar a la gente No se expone ningún activo histórico es decir no hay nada que tenga una referencia histórica o museográfica sino que contamos la historia de lo que sucedió que todos creemos que es suficientemente relevante fue la primera vuelta al mundo marítima fue un hito en la historia de España y en la historia del mundo y lo que hemos decidido es crear eso crear una experiencia que ayude y que sea una palanca para contar la historia de lo que sucedió en aquel momento fue el único barco que dio la vuelta al mundo salieron cinco barcos de Sevilla y solo llegó uno que fue la Navo Victoria y tenemos una réplica exacta En el mundo hay varias réplicas de la Navo Victoria algunas que navegan de verdad y esta es una réplica que se ha hecho con planos con todo lo que es del Museo Naval y de diferentes de la Fundación también nos han ayudado a recrear este gran barco son 30 metros de barco pesa 26 toneladas para moverlo es una locura con transportes especiales realmente es una recreación impecable Cualquiera se puede divertir cualquiera puede ser consciente de la historia que es lo que nosotros pretendemos nosotros pretendemos que la gente tenga ese gusanillo por saber más de lo que ocurrió en aquella época aquí hay mucho easter egg hay mucho palanca que te ayuda a entender lo que fue aquella historia y que sobre todo te insta a profundizar en la misma pero yo si tuviera que indicar un target estrella te diría que es el target familia desde que nosotros hemos empezado con este proyecto habrán trabajado de 50 a 60 personas de diseñadores arquitectos para poder meter lo que es el barco dentro de estas instalaciones y no solo crear gradas iluminación videomapping es decir hay muchas personas que han trabajado detrás de este proyecto hay una segunda parte de esta sala que nosotros nos vamos al puerto y allí los marineros pues siempre hablan con los visitantes se sacan fotos porque todo el mundo quiere llevar un recuerdo de una réplica tan grande de un barco tan importante para la historia ayuda mucho al padre al profe a contar la historia de otra forma diferente a ser didáctico y a que los niños entiendan que hace 500 años sucedió algo un hito una aventura y que fue muy relevante en la historia española y en la historia mundial posterior hay muchas ciudades interesadas porque el proyecto pues tiene una muy buena acogida aparte de ser tan impactante y exhibirlo de una forma tan diferente es una nueva forma de crear una experiencia tan diferente y contar esta historia tan concreto magallanes y el cano sin límite se embarca al público en la gesta náutica que cambió el curso de la historia para siempre una experiencia que comienza con la representación de la ciudad de Sevilla en el siglo XVI pasando por la reproducción a tamaño real de la Nao Victoria hasta la recreación de los puertos del nuevo mundo donde desembarcaron los valientes exploradores despedimos el programa de hoy con la inauguración de la temporada de vela que suelta marras este 2022 con un calendario que no dejará indiferente a nadie dentro de sus cuatro clases vela olímpica vela ligera vela adaptada y crucero por último recomendamos atracar en el podcast el rol en el cual junto a Nacho Gómez podréis descubrir las últimas novedades en el sector de la náutica por hoy arriamos velas nos vemos la semana que viene la semana que viene Salón Náutico ha patrocinado este espacio. Gracias por ver el video.